a recibirlo a él, qué placer también, en nuestro cumpleaños número 59. Imagínate, alguien que también, como el canal, ha hecho historia, un poco más de historia, pero que definitivamente lo decíamos al comienzo del programa, cuando sabíamos que íbamos a charlar con él un ratito, lo decíamos, ¿no? Tanta gente ha vivido su música, ha coreado su música, ha cantado su canción, le han sucedido cosas en la vida y él le ha puesto la banda sonora, ¿no? Ay, qué maravilloso. David Levón, buen día, ¿cómo estás? Hola, David, ¿cómo vas? ¡Qué lindo tenerte! ¿Cómo estás? Gracias a Dios, bien. Y es un montón ya eso. Lindo verte. Muy radiante, ¿eh? Claro, ¿dónde estás, David? En este momento estoy en Buenos Aires. Mirá, con frío, acá no sabes. Estoy viviendo en un nuevo lugar que es en Canning, cerca del aeropuerto, es medio capito, tengo ahí zorritos dando vueltas, tengo olivos saltando por todos lados, así que estoy tranquilo. Creo que a más a mi edad debería estar en un lugar así. Qué maravilloso, qué lindo. Siempre me persigue la misma pregunta y teniendo la posibilidad de tenerte este rato, te la hago. ¿Qué te queda por hacer, David? Porque la verdad, sos un sello en la historia de nuestra música nacional, nuestro rock nacional, nuestro queridísimo rock nacional. ¿Qué te queda por hacer? Más que esto, ¿no? Ofrecer tu música cada vez que podés por los distintos rincones de la Argentina. ¿Pero qué más te queda por hacer? Mirá, ¿qué me queda por hacer? Primero ver qué se da a mis nietos, tratar de darles los mejores consejos que les pueda dar, acerca de todo lo malo que viví yo. Por otro lado, me gustaría compartir con la nueva música, la mía también, para que podamos hacer una unión y que no haya otra vez dos tipos de músicas distintas. Porque lo que pasa con la música de ahora, por ejemplo, que si la gente llena, si los chicos estos que están cantando, yo, por ejemplo, he hecho cosas con Wash, por ejemplo, que es un genio. Sí, gran. Yo, obviamente, yo ese tipo de música no la puedo hacer, no es porque no la me guste, porque no la puedo hacer. A mí me gusta hacer solo de guitarra, me gusta, me gusta la banda, me gusta la armonía, yo no podía rapear porque apenas puedo hablar, así que... Pero, David, cuando decís que te gustaría unirte, o sea, ¿a qué apuntás? Porque se está dando mucho, lo hablábamos días atrás, justo en el programa. Al cariño, al cariño, al cariño, al amor, al aceptarlos, no a estar enojados y decir, uy, una cumbia, por ejemplo. Claro, a no juzgarlo, ¿no? A los rockeros estábamos enojados con la cumbia, no nos gustaba. Claro. Pero, yo ya estoy como cansado de luchar, no solamente contra, eso no es nada, al lado de las cosas contra yo he luchado. Pero hoy se están dando, David, se están dando fusiones antes impensadas, y lo hablamos acá, ráfaga con una Sole Pastoruti. Yo no sé si es realmente, que lo ven, que si es comercial, el folclore también se abrió, digo. Claro, digo, hay géneros que se están fusionando antes impensados, yo entiendo que por allí hay algo de comercial detrás, digamos, no seamos ingenuos, pero también puede haber una convicción de decir esto de generar esta unión entre géneros, entre bandas, que antes era esto como vos decías, ¿no? El rock puro por un lado, el folclore por el otro, la cumbia por el otro, y hoy hay fusiones que se escuchan muy bien, al menos. Sí, sí, además, bueno, lo más importante es lo que digas. Yo creo que, yo siento que, yo nací y me parece que adentro, además de mis orejas y mi nariz y mi boca, también vino la música. Creo que es un regalo que me regaló el creador, yo no soy un religioso, pero sí soy un gran creador, un gran creador, un gran creador del creador. David, ahí vemos a Luz Gaji, que tuve el placer de escucharlo y realmente, bueno, chapó, más que nada. No hay más palabras para dirigirme con vos, pero igualmente tengo una pregunta y decías, en el tema de fusionar y en eso de buscar la actualidad, me interesaría saber, decías lo del trap, ¿no? Junto a vos, pero te animás por ahí a hacer una cumbia actual, ¿no? Como la que está sonando tal vez como Los Ángeles Azules, ¿harías algo así? No, 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 no. No, me encantó, yo lo sabía. Son muchos años de armonía. Claro. La cual. Y tuve, tuve por suerte, la suerte de escuchar las mejores bandas que hubo en el mundo. ¿Cuáles fueron tus mejores bandas, David? Uy, hay un montón, empezando por los Beatles. Yo creo que en el onplay blanco de los Beatles, el doble, el que los conoce, el que tiene el álbum blanco, no hay ningún disco todavía que lo haya vencido. Increíble. Ninguno. David, vos sos consciente que sos un... No hay nadie que lo haya podido... O Paul, Paul solo. Uf. Paul cuando ha venido aquí, lo hemos visto y no lo podés creer. Claro. ¿Vos sos consciente que sos un prócer? No hay. Digo, porque uno escucha tus canciones, tus letras que nos marcaron la vida de hoy una generación a la que le cantaste, le tocaste y más los mendocinos que todavía pasamos por tu casa en la que viviste mucho tiempo en Chacra de Coria y la gente se pregunta si todavía puede cruzarse con David Le Bon comprando tortitas en la panadería porque... Pará, y dejame que diga algo, David, vos fuiste protagonista absoluto. Ella la escuchaste en algún lado, ¿no? Perdón, perdón, perdón. ¿Lo de las tortitas? No, lo viví, lo viví, yo lo viví. Claro, ¿qué no? Claro. ¿Tuviste la panadería conmigo? La vecina. La panadería muy loco, digo, ¿vos sos consciente que sos un prócer del rock nacional? Pará, y dejame que diga esto. Mira, David, antes que contestes, vos fuiste protagonista pero testigo además del cariño que te propinaba gente de diferentes edades cuando viniste a la fiesta de la cosecha. Tenías ahí, no sé, 10.000, 14.000 personas y había diferentes edades y todas aullaban con tus canciones, con tu música, ¿no? Digo, abonando lo que te plantea Rodolfo. Hay, 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 este, cosas que han pasado, lo que pasa es que al ser músico no tenés, no soy un, perdón por la palabra que voy a decir, pero la palabra se fue inventada por ustedes. Sí. No soy un, este, porteño curiado. Soy un músico, entonces tuve la suerte de ser querido por ese lado. Yo no tengo como nación, digamos, o país, digamos, soy argentino. Claro. Y mi idea fue hacer una escuela de música cuando fui, porque me enteré que no había, no había bandas, no había eran dúos, eran todos dúos que trabajaban con un teclado y con máquinas para hacer cosas, ¿no? Sí. Y quiero recordar una cosa, ¿ustedes me están escuchando o se quedó para dentro? Sí, sí, perfecto. Sí, sí, Ah, ok, no, porque yo veo acá que me quedé así como estático, como tipo no, no, te escuchamos y te vamos a morir. No me falta, Dios, por favor, todavía no, ¿eh? No, todavía no. No, por favor, David. No, y les quiero contar una anécdota, no, no, esto no tiene nada que ver con el ser egocéntrico ni nada, yo soy así, soy un regalador nato desde mi corazón desde mi corazón a tu corazón y mi mente no sirve para amar, es acá, es en el pecho, acá es donde está la cosa. Y me acuerdo que cuando llegué a Mendoza empecé como a moverme un poco y voy a un negocio de música que quedaba en una galería y veo a tres chicos jovencitos que salen de la galería con cara de tristes. Sí. Entonces yo le pregunto ¿por qué están así? ¿por qué están tristes? Cuando levantaron la cabeza y vieron quién le estaba preguntando se quedaron un poquitito shockeados porque mediatamente se dieron cuenta que era David León el que le estaba hablando. y entre los nervios y lo que les pasaba me recordó muchas cosas de mí. Entonces me contaron que bueno que necesitaban comprar un equipo que valía 300 pesos o sea le faltaba 300 pesos para comprar un equipo. Digamos no era nada no era nada en realidad pero no los tenían. Entonces le dije bueno vengan conmigo le digo entonces voy agarro y saco 700 pesos y le doy al tipo que se lleven el equipo ¿viste? Y cuando ellos se van le digo al vendedor digo mira yo te voy a contar una historia que a mí me pasó con un vendedor de Buenos Aires cuando hay cuando vos le haces un favor a los músicos que no tienen cómo pero tienen talento de aquí en adelante te van a comprar siempre a vos siempre te van a ir a comprar a vos porque se van a acordar de que hiciste una buena onda la gente bueno chicos llévenselo lléven el equipo y como puedan algún día me lo van pagando ¿viste? y no discutí con él pero no me gustó la actitud esa de es porque le rompes un poco el corazón y ese día seguramente no ensayaron seguramente ese día habrán pensado en otra cosa que no sea la música y así que bueno nada así fue como empezó un poco toda la cosa y me di cuenta que sí te debería poner una escuela allá y me quedé 12 años y nunca sucedió nunca sucedió todo lo que me habían prometido que yo iba a ser el digamos el el único argentino digamos que estaba en plena yo tenía 42 años era joven todavía claro había dejado todo lo que estaba haciendo en buenos aires para irme allá y tratar de hacer esto para ayudar para ayudar ahora para que te quedes un poco más tranquilo hay escuelas ahora y talleres para músicos y hay mucho más bandas y mucha y mucha y mucha de esa gente va a ir y se realizan zapadas que eso es muy importante quizás yo me fui lo traté de hacer demasiado rápido quizás o demasiado o en una época que fueron los 90 David lo importante lo importante lo importante es que la llama está más encendida que nunca y mucha de esa gente estoy seguro van a ir el viernes 31 a la nena maipú para escucharte en la herencia a Levón contanos cortitos qué es la herencia a Levón ella veía que a mí me tiraba mucho la música que me tiraba mucho todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo y un día me acuerdo que con la última joya que ella le quedaba porque cuando llegamos a Estados Unidos estoy hablando de Estados Unidos cuando ella vio que yo necesitaba tener una guitarra o algo para poder empezar a tocar ella fue y me compró una guitarra claro y me compró una guitarra la verdad que para esa época era una fortuna claro wow entonces ya desde ese día ahora no paré de tocar nunca más y creo que mi primer productora fue mi madre lo sabemos qué lindo David David el 31 de mayo te esperamos en Arena Maipú con lo nuevo y con lo clásico me imagino con todo con todo herencia por ejemplo es algo muy lindo que se me ocurrió así nos ocurrió perdón a mi manager y a Patricia Oviedo y que es también mi compañera gran compañera me tiene que aguantar así que bueno mi gran compañera y no se olvide que soy un hombre que va a cumplir 72 años así que ya soy un abuelo un abuelo tengo como 20 años soy un nene en realidad sos un pibe todavía David por favor por favor estás nuevo te queremos agradecer por esta nota te mandamos un beso enorme todos los éxitos para el 31 Arena Maipú todo el mundo a disfrutar herencia Levón un show una calidad increíble quiero decirte una cosa nunca dejé de amar Mendoza lo sabemos le quiero agradecer a mis vecinos le quiero agradecer por ejemplo lo que era por ejemplo el intendente de Mendoza en ese momento me sorprendieron verme las reuniones del barrio las reuniones que hacían que lindo y además muy querido por por muchos tengo muchos amigos que me quieren mucho y que realmente no soy un porteño oculado te amamos lo sabemos lo sabemos te esperamos el viernes 31 en el Arena Maipú gracias David gracias David gracias un beso grande gracias feliz vida gracias buen show que lindo que lindo que grande que grande que sos David gracias gracias un beso y ahora